Ella, como pecándome besada Me pasanaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer las espaldas en la cama De insinuaciones ya rogabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé a otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé a otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice llorar Ella, como pecándome besaba Me pasanaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer las espaldas en la cama De insinuaciones ya rogabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé a otro amor Que yo amé a otro amor Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé a otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar 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 Gracias por ver el video.